¡Suscríbete! Los habitantes de este país en transformación seguimos como desde la década de los ochenta, en que comenzamos a quedar a la deriva y a merced de la delincuencia. Digan lo que digan sobre los abusos voraces consentidos por el presidente López Fortillo. A su cuate Arturo Durazo Moreno. Este individuo fue un policía eficaz y eficiente, que trajo a raya la delincuencia, no solamente en el Distrito Federal, sino en toda la República, porque de hecho fue el jefe de jefes de todas las corporaciones. Que solaparan los excesos y fraterías de muchos subordinados directos e indirectos y la ostentación de su riqueza, fue lo que determinó su persecución y caída. Pero después de Durazo, se perdió en México aquella relativa confianza de que los maleantes caerían en manos de la justicia tarde que temprano. Comenzó a la moda de reinventar las policías, modificando tan solo el color de uniformes. Y sí hubo preocupación de equipar mejor a los guardianes, porque esas compras dejan comisiones, igual que adquirir o rentar nuevas patrullas. Pero el negocio es tratoférico, arrancó en serio a partir de las administraciones blanque-azules de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ah, pero compengan esto, se sublimaron excediendo los límites de la imaginación. Lo grave es que se les olvidó esos tres sexenios. Comenzar por el principio lógico de la necesaria e indispensable vocación policiaca. Honestidad, valor y decisión en la tropa, evitando que los mandos extorsionen imponiendo cotas a los subordinados. Con López Obrador, la novedad sexual es la Guardia Nacional. A que le inventan prematuras cualidades y ni siquiera ha comenzado a operar, en tanto desperdician la preparación de la Policía Federal que tantos miles de millones costó. Y pues ya no saben cómo deshacerse de sus elementos valiosos y significados. Comenta Jorge Fernández de Léndez que la Policía Federal, con sus fallas puntuales y sus aciertos, terminó siendo una instancia policial reconocida internacionalmente. Y logró golpes rotales en la lucha contra el crimen organizado. Fueron fundamentales en las caídas de El Homer, líder de Los Zetas, de Vicente Carrillo Leda, de El Teo, la Barri, de Carlos Beltrán Leida, de El Amarillo, fundador de Los Zetas, El Chango, de la familia michoacana y de Joaquín y Chapo Guzmán, entre otros. Pero, como el estilo del nuevo régimen es el perdón y olvido para la delincuencia, ya no habrá persecuciones y entonces la Guardia Nacional pudiera quedar convertida en un mero adorno para aplacar a Donald Trump cuidando nuestra frontera del sur. Yo agradezco que compartan el mensaje con sus contactos. Ah, pero pues si les da miedo ya lo saben. No lo digan.